Sarah Jessica Parker protagoniza la portada de agosto 2011 de la revista Vogue USA. La tan reconocida actriz hollywoodiense es un icono de la moda desde su papel en la serie televisiva Sexo Nueva York. Sarah a sus 46 años es madre de familia numerosa y disfruta de la vida con mucha energía. Casada con Matthew Broderick y madre de tres hijos, la actriz ha revelado que su vida es bastante sencilla y casera. Los papeles de la casa se los reparte con su marido y se ocupan a partes iguales de sus gemelas, aunque confiesa necesitar una ayuda extra y para ello recurre a una asistenta. Parker ha posado en la portada luciendo un abrigo blanco y ha desvelado sus detalles más íntimos de su vida personal, comparando incluso su vida con el papel que interpreta en la serie. Afirma que no tienen nada que ver una vida con otra y que no piensa todo el día en la moda, pero que respeta mucho la industria. También asegura que el papel de Bradshaw cambió su vida en muchos aspectos maravillosos, pero cada una de las elecciones que había hecho eran diferentes. Esperamos que siga tan guapa y con tanta vitalidad y la veamos pronto de nuevo en la gran pantalla.